¡Vamos a ver, muchacho del demonio! ¡Señora Nelly, no es lo que usted cree! No, no, yo te marco. ¡Yo te marco! ¿Qué pasa? ¿Y esos gritos? ¿Qué estáis? Grace, ayúdame. Yo tenía razón, yo tenía razón. Este sinvergüenza solamente estaba esperando que nos quedáramos dormidos para meterte en el cuarto de Grace. ¡Pero mamá sí estaba en tu cuarto! Es que el buen burro se equivocó. La verdad es que yo no recuerdo cómo llegué a ese cuarto. ¿Qué? ¿No les conté que soy soná mulo? ¿Y para qué querías entrar al cuarto de Grace? Para ser cochinada, ¿para qué más? Oja, imito, hijito, mejor anda a tu cuarto que esta es una conversación para adultos, ¿sí? Total, desde mi cama se escucha todo lo que dicen. Estos chiquitos de ahora son tan ocurrentes. Bueno, se dan una noche muy larga. Me voy. Buenas noches a todos. Mal, Kevin. Muy mal. ¿Cómo pudiste traicionar nuestra confianza de esa manera? ¿Acaso no pudiste controlar tus hormonas? Hay que darle un castigo ejemplar. Yo pensé que me respetabas. ¿Qué diría tu madre si se enterara de lo que acabas de hacer? Ay, pero ¿quién diría que con esa cara de idiota resultó ser tremendo bañosazo? ¿Podemos agarrarlo a chicotazos hasta que aprenda la lección? Tere, agárralo. Yo voy por el San Martín. Ay, señora, señora, pero tampoco es para tanto. ¿Cómo que tampoco es para tanto? Por poco hoy este mocoso abusa de mí. Perdón, perdón, perdonen. Les juro que esta es la última vez que va a ocurrir eso. Claro que es la última vez. Claro que es. Porque en este momento te vas de esta casa. ¡Párate! Cuidado, abuelita, pero tampoco lo voy a hacer. Abuelita, abuelita, no seas así. Él no tiene dónde quedarse. No importa un soberano rábano. Además, ya aprendió su lección, ¿no es cierto? Chichi, ya ves. ¡Despierta, viejo inútil! Nelicita, ¿eres tú? ¿Me has traído un cafecito? Cafecito te voy a dar bueno para nada. ¡Inútil! Te quedaste dormido y el Kevin se aprovechó. ¡Hizo de las suyas! ¡Oye, este mañosazo se pachamantió de los lindos, mi mamita! ¡Cosa! ¡Así me pachamantándote a mi mujer, ¿no? ¿Qué? ¡Te vas a largar de la casa atrasado! Pero no, Gilberto, yo ya le dije que pensé que era Grace. ¿Qué? ¿Y este quién es, ah? Es el enamorado de mi hermana. Ex enamorado. ¿Y qué hace aquí? Ay, yo le di al cuarto de arriba. Eh, qué cuñadita, debiste consultarme también la casa es mía, ¿no? No te preocupes porque este mañosazo ya se va de la casa. Ay, pobrecito. Kevin no tiene plata. ¿A dónde va a ir? Ese no es asunto nuestro. Kevin, fuera aquí. Pero... Yo no voy a permitir que lo echen. ¿Qué? ¿Qué cosa? Amada mía, ¿por qué no dejas a esta familia de mugrosos si te escapas conmigo? ¡Cosa! Perdón, yo no quise decir familia de mugrosos. ¡Yo quería decir familia de mugrosos! ¡No se puede dar otra oportunidad! ¡No se puede dar otra oportunidad! ¿Pero qué? ¿Por lo menos puede traerme una frasadita? ¿Ahora? ¿Ahora dónde voy a dormir?